Oh, 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 eh, contigo en el hombre Oh, 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 eh, de todo lo que sé mamita Oh, 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 eh, contigo en el hombre Oh, 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 eh, y de todo lo que sé Eres tan fácil de amar, cada noche y día Eres la brisa del mar y mi fantasía Eres suave al tocar, como la azucena Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así Avísame si quieres que vaya Pasar un momentito, no más Avísame si quieres que vaya Pasar un momentito, no más Oh, oh, eh, confíjame en el hombre Oh, oh, eh, de todo lo que sé mamita Oh, oh, eh, confíjame en el hombre Oh, oh, eh, y de todo lo que sé Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así Y yo estoy loco de estar, porque te amoren así ¡Suscríbete al canal!